Estoy muy enojado, ¿qué pasó? Estoy enojado por lo siguiente, fíjense que volvió esta semana a colocarse en la palestra la idea de dos jóvenes científicos irlandeses que hace algunos 3, 4 años quisieron colocar un invento a disposición de todo el mundo. Me explico. Ellos decían que a través de ciertos fenómenos de la física, ¿cierto? Estoy hablando de la termodinámica, de hecho. Con imanes podían incluso, provocando ciertas estructuras de magnetismo ingresar, o más bien dicho, inventar una máquina que le ingresabas una cierta unidad de energía y ella te la quintuplicaba. Algo que parece de alguna manera desafiar la física que conocemos que hasta ahora. Que sale lo mismo, se transforma en distintos soportes, pero sin embargo, algo que se le mete uno no te puede entregar tres. Sin embargo, ellos habían logrado por lo mismo, ¿cómo recuperar o cómo regenerar energía limpia y gratis para todo? Con ese invento que estamos viendo ahí, ellos lo que esperaban era que el calentamiento de agua dentro para la cocina, para el baño, así como la iluminación o como para las propias empresas, este invento iba a reemplazar todos aquellos agentes de combustible contaminantes que actualmente proveen energía al vasto mundo. Pues bien, estos hombres, una vez más, le ha sido rechazada la patente. Porque no solamente ya les robaron este invento una vez, tuvieron que hacerle variaciones para poder volverlo a colocar como propuesta. Y una vez más, el servicio de científicos que hay encargado de decirle, este invento es seguro y puede estar a disposición para todos aquellos que creen en él, no le quieren dar la pasada porque el lobby en contra, para que los sistemas de combustible sigan existiendo hasta sus últimas consecuencias, prosperen. Por favor, el video respecto al fin de los recursos energéticos, tal cual los conocemos y su explotación al máximo, te lo explica en este video. Vamos, porque esto se va a poner bueno. Una cosa es certaina. Si continuamos en el curso de rápidamente burning fossil fuels y relying en nuclear fission, el futuro de nuestra civilización es en grave jeopardy. Nosotros estamos en un punto crítico, donde los avances de la industria de la industria y la radioactiva han accedido la capacidad de la capacidad de la madre. Nuestras reservas finitas de olio y gas serán completamente exaustadas por el año 2025, pero el precio de la consumencia, large corporate and governmental self-interest ignore this pending crisis and resists change to the status quo. The question must be asked, is this the kind of world we want to pass down to future generations? Los nombres de estos personajes son John McCarthy y Sean Walsh. Fíjense que ellos en el 2006 tuvieron la idea, luego de leer un fascinante libro sobre la vida de Nikola Tesla, que por si no lo saben, es alguien que hace mucho tiempo inventó grandes cosas de las que hoy gozamos, pero una de ellas fue comprada a mediados del año 1900, y fíjate que simplemente para guardarlo bajo la alfombra. ¿Qué era esto? Es decir, si es que el planeta, constantemente por el hecho de girar, crea un campo magnético y eso también provoca la ionósfera, ¿por qué no sacar de ahí la energía eléctrica y mandarla sin cables donde sea requerida? Y simplemente la electricidad que no contamina, que no es peligrosa, la alterna, no así la continua, podemos tener energía limpia, no contaminante y gratis para todo. ¿Y por qué es gratis? Porque no hay que producirla. Existe ahí simplemente porque la Tierra gira. Exactamente, es como sacar energía de las nubes, no un cable a faltar, siempre va a estar mientras haya mar y haya tipos de calor. Pues bien, estos hombres, como decía, desearon, entendieron el trabajo de Tesla y crearon esta máquina provocando precisamente una interfase magnética que produjera la energía necesaria agregándole una unidad y sacando tres, cuatro y hasta cinco por el otro lado para que usted tuviera gratis. Ellos mismos le explican cómo se inventó esto y cómo se produciría la energía gratis en su hogar si es que hubieran pasado la prueba de la patente. Todo lo que nos involucramos como una especie involucramos la explotación de energía. La explotación de reservas de los sanzos en Saudi Arabia a las nubes del norte de Alaska. La mayoría de los hidrocarbones en el mundo, el, gas y así, se ven a estar en lugares peligrosos. Se ven a estar en lugares que son políticamente y económicamente unstable. Eso representa un riesgo para la gente en el primer mundo y representa un total de falta de oportunidades para la gente en el tercer mundo. Si tomas eso, si tomas la reliance de estos tipos de peligrosos y limitados de suprisiones, hay un nuevo mundo. No hay duda de eso. Hay un mundo que es mucho freer. Lo que hemos hecho es desarrollar la tecnología que puede cambiar las fuentes tradicionales de la naturaleza. Tiene el potencial de ser absolutamente enorme. Tiene el potencial de cambiar la vida de todos. Sí, señor. Esteón se llama la empresa Orvo, el sistema magnético que usan para provocar esta energía infinita. Lo que dicen ellos, ya abro comillas, es energía libre porque no necesita de nada para crearla. Limpia, esta energía es limpia porque no produce emisiones de ningún tipo y es constante e infinita porque a menos que tenga un fallo mecánico, como es decir, de la máquina instalada en tu hogar, puede producir energía indefinidamente porque no necesita recargarse. Porque todo está en la naturaleza. Lo mejor de la vida. Óptimo. A través de ese motor, que es el que vimos, ¿cierto? Que era Orvo, es posible crear hasta 300%, 300 veces más energía que la utilizaba para moverla. O sea, crea más energía de la que ingresa al dispositivo. ¿Cuáles serían los objetivos de Orvo? ¿Cuáles serían los objetivos de Estreón, de esta empresa? En caso, si le hubieran dado la patente para poder llegar a los hogares a un muy buen precio, cosa que le hicieron una cercadilla, cosa que les compraron una parte para que nunca pudieron venderla completo y ahora tuvieron que modificarla para ver si así lograban entrar al mercado, estos serían los objetivos, según sus creadores. La tecnología se desarrolló la energía libre. La energía libre es usada para mover su carro, puede ser usada para poder 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 su teléfono. Es importante para nosotros que la gente sepa que esto está ahí, porque si nos ofremos a la comunidad científica y nada ocurre, se pregunta, ¿por qué? Esta es una de las tecnologías que hemos desarrollado. En algunas formas, parece como la mejor tecnología que se puede desarrollar en el mundo, pero en realidad es probablemente la peor, porque las batallas comerciales para que lo entendamos bien. Existe una comisión científica en general que es la que otorga las patentes y aprueba que estos inventos digan, ¿saben qué? Esto es seguro, esto no va a reventar, ni a explotar, ni se va a incendiar y puede estar en los hogares de las personas. Sin embargo, ellos volvieron a acudir a convocar a todos estos científicos y no los que pertenecían a esta comisión para que, por favor, recolectando firma, les validaran su invento. Por último, y abro comillas, esta tecnología permitiría en el futuro tener energía limpia e infinita, no tener que recargar nunca más un teléfono móvil, no tener que cargar nunca más un automóvil, con benzina ni con nada, entre otras cosas, ni estufa, ni tener que pagar la luz. Amigos míos, ¡Qué curioso! ¡Increíble! ¿Y saben cuál es el problema de esta comisión que nos quiere dar la patente? Porque dicen, no, creemos que es más segura, y aquí cuando me da la raíz me van a ir a quemar un neumático no sé dónde, creemos que es más segura y creo que es mejor para la ciudadanía la energía atómica o la hidroeléctrica. ¡Qué medio ciudad! ¿Qué se han imaginado hoy? ¡Hueos! La estafa más grande del mundo. Amigos míos, estudia más sobre ellos, tienen una página, Orbo, es el sistema de energía, y claramente ellos con este dispositivo pretendían cambiar el mundo. No los dejan porque pierden el negocio. Claro, si es gratis, ellos no ganan plata y eso es lo que jamás han adquirido. No lo hacen por ti, siempre lo han hecho por ellos. Acuérdate, esta fue la conspiración. ¡Canallas! ¡Canallas! ¡Canallas!